40 tótems de inmortalidad, 550 esmeraldas, más de 30 libros encantados, ah y sin contar el resto de los ítems que los asaltos te otorgan y estas cantidades son por hora y como vieron en el título es 100% automática. Esta granja te dará más de lo que necesitarás y todo usando mecánicas súper sencillas. Más aparte, este diseño también te otorgará experiencia y botellas ominosas, las cuales pueden ser útiles para las nuevas recámaras de 1.21. Esta granja le doy una dificultad de 6.5 de 10, porque aunque sea pequeña tiene medidas muy precisas y cualquier granja que utiliza aldeanos, en mi opinión, inmediatamente le sube la dificultad. Lo bueno que como pueden observar en esta lista, los materiales no son tan difíciles de conseguir con lo más complicado para obtener siendo el hielo comprimido. Y como varios saben, desde la actualización de 1.21 los asaltos cambiaron completamente, donde antes de esta actualización el matar uno de estos capitanes era más que suficiente para automáticamente obtener el efecto de maldición, ahora no es así. Ahora te dan estas botellas que tienes que tomar para recibir este efecto. Más aparte, el ciclo eterno que existía ya lo eliminaron parcialmente, porque el efecto de maldición no hará absolutamente nada al menos que el asalto esté 100% terminado. O sea, la barra de aquí arriba necesita estar desaparecida en su totalidad. Y todos estos cambios fueron medidas que Mojang quiso tomar para así prevenir la construcción de estas granjas relativamente simples y prevenir que los jugadores tengan todos estos recursos que ofrecían antes. Así que aquí tenemos tres retos para poder hacer esta granja 100% eterna y automática. Con el primero siendo cómo tomar el efecto de baromen automáticamente. Lo cual creo es sencillo, ya que si dejas presionar el botón de tomar en tu dispositivo después de tomar una botella, siempre que llegue otro a tu mano, este será ingerido automáticamente. Así que si están en computadora, consola o teléfono, ustedes tienen que ingeniarse en la vida real cómo dejar presionado ese botón en su dispositivo. Pero con eso los lleva al segundo reto, lo cual es llevar esa botella a su inventario cada vez que el asalto termine. Esto será logrado utilizando la confiable mecánica de la celebración del aldeano al final de cada asalto, ya que este aldeano usará de 5 a 7 cohetes al final de cada asalto y esta mecánica la aprovecharemos de la siguiente manera. Primer paso para este dispositivo será el punto de AFK, que tiene que ser obligatoriamente de hojas de cualquier tipo. Midan 12 bloques de alto a partir del punto de AFK y a ese nivel cuenten 6 bloques más de retirado de donde van a colocar o ya tal vez tengan la plataforma de spam, o sea la plataforma donde su raid se va a aparecer y ahí mismo van a colocar su cama. Asegúrense que la ponen hojas arriba de esa cama y a 3 bloques de retirado de la cama es donde van a colocar al aldeano. Les recomiendo tener ese aldeano dentro de un carro para que no se vaya a caer por accidente. No olviden que este aldeano tiene que también estar en hojas. Casi todo va a ser con hojas. Ahora marquen 15 bloques directamente a un lado de ese aldeano hacia arriba y en la parte de arriba con bloques de lana van a construir este detector de sonido con un Skull calibrado, un repetidor y una palanca. Construyen de cualquier material esta plataforma de 10x2 y enseguida de ese Skull calibrado coloquen un observador seguido por un repetidor en el tercer tiempo y dos polvos de redstone juntos con ese repetidor. Y ahora van a construir su extensor de pulso utilizando 12 comparadores de esta manera. 6 apuntando para un lado y los otros 6 apuntando hacia el lado opuesto. Reemplacen una de las esquinas por un soltador apuntando hacia abajo y coloquen polvo de redstone arriba de los dos bloques. Vengan a la parte del detector de sonido e intenten cubrir con bloques de lana el lado donde sus asaltos serán exterminados, ya que el sonido de un mob muriéndose, creanlo o no, es uno de los sonidos más altos en el juego detectable, el cual es un nivel de 15. Y con hojas van a cubrir todo y cada uno de los bloques sin importar cual sea, ya que estos asaltos son un poco fastidiosos cuando se trata de bloques válidos de espaneo. Ahora, esta parte es un poco delicada, pero construyen un aro o un cuadro a este nivel alrededor de su aldeano, asegurándose que su aldeano no tenga un bloque de hojas arriba de él, ya que si tiene uno, este no usará los fuegos artificiales como celebración al final del saqueo. Y como pueden ver a este ejemplo, cuando la celebración pasa, el aldeano usa sus cohetes, lo cual va a activar su detector de sonido, lo cual va a activar el soltador solo una vez, para así no desperdiciar las pociones. Ese fue el punto de tener ese extensor de pulso. Ahora solo tienen que llevar con una canaleta de hielo y agua esas pociones hasta el punto de AFK. Asegúrense de poner hojas en toda su canaleta para prevenir que el asalto se haga spam dentro de esa canaleta, porque les prometo, va a pasar. Pero como observan aquí, este mecanismo va a llevar una sola poción para así no desperdiciar nada, no importa que el aldeano tire 7, 6, 20 cohetes. Y obviamente desháganse de cualquier bloque temporal que hayan utilizado en este momento. Esto los llevará al siguiente reto, el cual es el tiempo requerido entre asaltos, esto es aproximadamente 28 segundos requeridos. Así que esta botella tiene que ser tomada 29 segundos después de la celebración del aldeano. Y créanlo o no, esto es súper sencillo de resolver, ya que lo único que necesitan es una telaraña arriba de su punto de AFK, como a 3 o 4 bloques. La única nota aquí es que si por alguna razón se están tomando la poción antes de tiempo y el siguiente asalto no inicia, agreguen simplemente otra telaraña y listo. Pero también algo que pueden hacer, tal vez hacer su canaleta un poco más larga, ponerle menos hielo, el punto es que los 28 segundos se excedan. Pero con esto entremos al diseño de granja que en mi opinión es conveniente para estas mecánicas. Igual como les dije anteriormente, si ustedes quieren tomar los pasos anteriores y adaptarlos a las granjas que ya existen en sus mundos, adelante. Ya si quieren hacer mi diseño, lo primero que tenemos que hacer es destruir la mayoría de la fortaleza, lo cual les tomará como 30 minutos. Marquen estos dos bloques de aquí, los cuales generalmente son los bloques de span. Suban 24 bloques de alto y corroborense que sí son. Ya asegurándose que este de aquí es el bloque de span, marquen estos dos y remuevan absolutamente toda su plataforma. No la van a necesitar. Recuerden que estos materiales serán útiles para la granja y empiecen a construir esta figura de aquí, la cual será un elevador de burbujas, utilizando letreros para prevenir que el agua salga y también para ayudar que los saqueadores se metan más fácilmente sin pensarlo. Y al lado opuesto van a poner losas o escotillas, justo como se los muestro aquí. Y como carnada van a utilizar a un aldeano, el cual sí les recomiendo que lo pongan más retirado de lo que lo estoy poniendo yo aquí, con un mínimo de 7 bloques. Recuerden, 7 bloques. No olviden, 7 bloques. Asegúrense que no es golpeado nunca por estos pillagers porque va a ser un fastidio realmente reemplazarlo. Y construyan su elevador de burbujas de 47 bloques de alto. Sé que suena como mucho, pero así es. Lo siento. Y para llenarlo de agua, recuerden que tienen que reemplazar el bloque de tierra de alma de abajo. Pongan tierra normal, una cubeta de agua en la parte de arriba y planten alga marina en todo este pilar. Esto convertirá todo este elevador en agua sólida. Lo único que tienen que hacer es volver a poner arena de alma en el fondo para lograr este efecto. Y como ven en este ejemplo, estos saqueadores serán atraídos inmediatamente al aldeano, los cuales serán llevados inmediatamente. Y en la parte de arriba van a colocar dos andamios de esta manera. Y empiecen a construir esta plataforma de span con el elevador de burbujas a uno de sus lados. Y dejen un agujero de 2x2 en el centro. Y en la parte externa y sin robarse espacio de su plataforma, construyen una pared de 3 bloques de alto. Ahora en cada una de las esquinas van a colocar una cubeta de agua. Y si me ven utilizando botones cuando pongo estas cubetas, esto solo lo hago porque estoy en una bioma fría y el agua se congela en este tipo de biomas. Al tercer nivel, coloquen una capa de puertas de valla de algún material contra el fuego. No estoy seguro si un material que no sea contra el fuego se prende o no, pero mejor no se arriesguen. Y desafortunadamente, esta capa se tiene que ustedes asegurar que cada una de ellas está abierta. Esto realmente es un poco fastidioso y en la parte de arriba de esas vallas, vayan a cubrir todo con lava para cubrir todo ese techo. Si acaso necesitan una granja de lava, recuerden que tengo una súper entretenida. Pero igual, lo que están haciendo, lo están haciendo para eliminar a los devastadores de una manera casi inmediata, ya que estos devastadores son altos y les gusta nadar en lava. Ya con esto terminado, agreguen dos capas de bloque sólido arriba de esa lava, seguido por una capa de hojas de cualquier tipo para prevenir el spam. Y la capa doble de bloques sólidos que acaban de poner es para prevenir que el hitbox extendido de estos devastadores destruyan su techo de hojas, ya que es muy posible que lo hagan si solo ponen una sola capa de bloques. Ahora sí, en la parte de abajo vamos a construir un matador con tridente remoto, como el que tengo en mi granja de Creepers. No sé si vieron ese video o si no lo vieron, se lo recomiendo que lo vayan a ver. Ya que este es elemental para esta construcción y van a comenzar construyendo este túnel de tres bloques de alto. Con los pistones, como se los muestro aquí, del lado opuesto de donde van a salir sus pillagers, van a poner un botón justo aquí. Remuevan este bloque y en la parte de atrás pongan dos bloques extra y construyen una mini canaleta a la cual van a agregar una cubeta de lava. Esto creará una mini capa de lava dentro de su matador para exterminar a uno que otro devastador que se meta ahí. Más va a permitir que los saqueadores entren a su matador y se mueran por el tridente, porque la lava no los puede matar, sino no les van a dar los ítems que ustedes necesitan de ellos. Detrás de cada uno de esos pistones, coloquen bloques sólidos seguido por losas de la parte superior, justo abajo de esos bloques sólidos, conectando todos estos bloques sólidos recién colocados. Hagan un acceso temporal a su construcción y sustituyan el bloque sólido de la izquierda entrando en silla del pistón por una escalera de cualquier tipo. Construyen una capa de bloques sólidos y coloquen dos botones justo aquí y aquí al lado de este pistón. Ahora metan una cubeta de agua a esta escalera, a este pistón y al otro pistón de atrás. Esto va a crear una corriente de agua hacia el agujero de donde hicieron el hoyo. Ahora para mandar el pulso correcto a su matador vamos a construir este pequeño reloj, el cual lo van a hacer con dos pistones, un polvo de redstone, dos antorches de redstone, tres bloques sólidos de esta manera, un repetidor y otra antorcha de redstone. Y si lo quieren apagar temporalmente pueden poner una palanca prácticamente donde sea en este reloj. Para conectar el resto de los pistones utilizan repetidores y polvo de redstone como se los muestro aquí, todos en el primer tiempo. En este paso vamos a construir un reloj de Itho, el cual va a detener el matador brevemente, como dos segundos y medio, cada tiempo predeterminado por ustedes y esto lo harán colocando tolvas volteando una hacia la otra, comparadores detrás de esas tolvas, seguido por repetidores, bloques sólidos, coloquen dos pistones pegajosos de esta manera, un bloque de redstone en frente de una de esas tolvas, polvo de redstone detrás de los pistones pegajosos recién colocados y metan solo un stack de ítems dentro de una de esas tolvas. Y ahora van a poner un observador seguido por un repetidor y este repetidor debe estar en el tercer tiempo. Repito, tercer tiempo. Sé que no lo hice bien en el vídeo, pero pónganlo en el tercer tiempo. Igual, coloquen comparadores de esta manera, seguido por polvo de redstone en el resto de los espacios. Como ven en este paso, cualquier espacio, sin importar qué tipo de bloque sea, tienen que colocar bloques sólidos hasta el techo, o sea, hasta la parte de abajo de su plataforma. Ningún espacio puede estar sin bloques, ya que en las reglas de spam de asalto es muy diferente y súper agresiva. Y en las partes donde no hay techo, van a colocar hojas, hojas de cualquier tipo para prevenir la aparición de ese asalto indeseadamente. Pero igual, lo que me ven construir aquí es una canaleta que va a llevar sus ítems y experiencia de su matador hasta otra área que vamos a construir en un momento. Estos ítems tienen que pasar a dos bloques de separado de su punto de AFK. Para así, no recojan los ítems y solo recojan la experiencia. Otra nota importante a este punto es que la única manera segura para meter sus tridentes a esta granja es haciendo un agujero a esta pared, meterse, tirar los tridentes que ustedes quieran tirar, ya sea uno, dos o hasta tres, y volver a cerrar el agujero. Lo siento, pero es mi recomendación y si ustedes quieren hacer otro tipo de entrada, háganla, pero yo no respondo. Y como les mostré anteriormente, aquí voy a agregar el módulo que les mostré cómo construir el inicio del video. Y este módulo va a tener su punto de AFK a una distancia de 19 bloques de retirado de la plataforma de espaneo, con el propósito que los vexes invocados por los invocadores no los maten, ya que ellos tienen una distancia de detección de 16 bloques de distancia y es muy probable que si los detectan, van a invocar esos vexes y si están haciendo AFK, los van a matar. Otro de los detalles que necesitan hacer si es que quieren toda esa experiencia de esta granja, es colocar una telaraña justo aquí, para así recibir la experiencia siempre, ya que si pasa muy rápido enseguida de ustedes, simplemente no la van a colectar. Y en el mismo tema de experiencia e ítems, vayan a observar exactamente dónde van a caer sus ítems de la manera que ustedes deseen. Yo aquí pondré una plataforma, observaré dónde caen, marcaré ese bloque con un bloque de hoja, que tiene que ser bloque de hoja, y déjenlo de bloque de hoja, y a partir de este punto construiré otra canaleta para llevar todos los ítems a la parte superior de esta granja, con la ayuda obviamente de otro elevador de burbujas. Y si se preguntan por qué tiene que ser tirados tan lejos, es número uno, es para poder recibir la experiencia fácilmente, y número dos, es porque estos elevadores de burbuja, créanlo o no, es muy posible que su asalto se haga spam dentro de ellos, arriba del bloque de almas, ya me ha pasado y la única manera de prevenirlo es construyéndolo así de retirado. Igual como ven aquí, voy a construir un separador de ítems súper común y corriente, al cual es idéntico al que siempre uso en todas mis granjas, el cual, el cual ya tengo un tutorial viejito pero confiable, con lo importante siendo que cinco filtros van a estar dedicados a las botellas ominosas, porque obviamente existen cinco tipos diferentes de botella. Como sé que el conseguir estas botellas no es tan simple, recuerden que las cantidades de ítems que usan sus filtros es ajustable, y como este ítem es relativamente raro de obtener, les recomiendo que en vez de utilizar sus filtros de esta manera con estas cantidades, que mejor en los otros espacios, ordenenlos así usando en los otros espacios más de cinco ítems por espacio. Esa es su decisión, para así solo requieran una cantidad mínima de botellas por cada filtro. Pero al final, y como de costumbre en toda esta granja, asegúrense de nuevo de cubrir absolutamente todo, todo, todo con hojas para prevenir el spam de su asalto en cualquier de estos bloques, no importa que sea un redstone, no importa que sea una tolva, no importa lo que sea, simplemente cubranla con hojas. Y de la manera que se usa, es poniéndote en el espacio de JFK, tomándote tu botella, esto va a empezar tu raid o asalto, como le quieran decir, el cual va a ser eliminado relativamente rápido, y toda la experiencia e ítems serán colectados, justo como les muestro aquí, con la ayuda de la telaraña, y llevados a su filtro, donde las botellas nuevas de ominous serán extraídas y llevadas hacia su soltador automático. Y en este ejemplo, no construir separadores extras, pero obviamente les recomiendo a ustedes que sí lo hagan, ya que es muy necesario. Y como les mostré anteriormente, cuando el aldeano celebre con cohetes, la botella será entregada a su personaje, en lo que tiene que ser más de un mínimo de 28 segundos después de la celebración, para así reiniciar su asalto. Algo que yo no puedo controlar, es la manera que los asaltos son aparecidos en su mundo, ya que las reglas convencionales de spam no aplican en lo absoluto. Y créanlo o no, estos aparecerán hasta fuera de su distancia de simulación. Y la única manera real de cómo prevenir esto o minimizarlo, es con hojas, como ven haciendo aquí. Y sí sé que suena como mucho trabajo, pero la cantidad de esmeraldas, flechas, tótems y libros encantados y todos los otros ítems, es definitivamente vale la pena hacerlo. Pero amigos, esto es todo por el día de hoy. Realmente espero que hayan disfrutado este video. No olviden que yo siempre pongo los mundos en la descripción para que así ustedes puedan ver. Y si tienen dudas, los vean directamente ahí en vivo, pero los veo lo más pronto que pueda. No olviden, mi nombre es Mucho Gusto y como siempre fue un gusto en verlos. Chao.